No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Cientos de memes y decenas de videos de este hombrecito africano circulan en redes sociales. Su físico, buen humor y carisma innato lo han convertido en uno de los últimos personajes virales de internet. Pero, ¿qué tanto sabes sobre él? Aquí te contamos un poco de su historia. Debido a la barrera del idioma y del misterio del origen de sus videos, este personaje es conocido por muchos como Manberroy Jr. Esto inspirado por el nombre de un personaje similar que se hizo viral en los últimos tiempos, pero que desafortunadamente falleció. En realidad, su nombre es Mohamed Nantoumé, pertenece a los Dogones, un grupo étnico de la región central de la República de Malí, en África Occidental. Te hablamos de un hombrecito, porque a pesar de lo que aún muchos creen, Mohamed no es un niño. Su edad actualmente es de 20 años. Se desconoce la condición médica a la que debe su aspecto físico. Su verdadero apodo de internet es Grand M. El origen de ese apodo tiene que ver con una de las grandes pasiones de Mohamed, el fútbol. Mohamed cuenta que cuando jugaba fútbol con sus amigos, estos lo llamaban Messi, debido a que era el más bajo de todos. De ahí la M. Al mismo tiempo, acostumbraban nombrarlo como Grand, esto porque siempre era el mayor de todos en el equipo. De ahí salió el diminutivo Grand M. Grand M sufría bullying por su apariencia antes de ser popular, en especial por su estatura. Recibía insultos y hasta golpes por doquier en su ciudad natal. Mohamed cuenta que su popularidad se debe al baile, el canto y la comedia, aunque esta última asegura no dedicarle tanto esfuerzo ni tiempo, pues según él, es naturalmente gracioso y no necesita más que mostrarse a la cámara para ser viral. Grand M. ya empezó con la producción musical con dos canciones, Messi y Mali Army, ambas disponibles en YouTube. Sus dos grandes ídolos son Messi y J Balvin. Apoyándose en su cuenta de Instagram, ya ha logrado recibir saludos y dar los primeros pasos para cumplir su sueño de conocerlos. Grand M. sigue siendo un estudiante y no piensa abandonar sus estudios por la música o la comedia, y aconseja a todos seguir ese mismo ejemplo. Mohamed ya cuenta con más de 800 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Curiosamente, sus seguidores lo adoran, a pesar de que no saben nada de él, ni entienden la lengua en la que hablan sus videos. Esto tal vez indique que a pesar de que Mohamed prefiere el baile y la música, su secreto está en la comedia, ya que su rostro es la inspiración de cientos de memes actualmente. Comenta qué piensas de este hombrecito y cuál de sus videos o memes es tu favorito. Si te pareció interesante el video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Compartimos imágenes con curiosidades increíbles todos los días. Te dejamos los links en la descripción. Hasta la próxima.